Hola, ¿qué tal? Mucho gusto desde mi canal de YouTube. Mi nombre es Lore G. Favela y te mando saludos por donde quiera que estés, si estás en Europa, si estás en Latinoamérica, durante estos tiempos difíciles, quiero que me sigas a través de mi canal de YouTube. Sé que tenemos estos tiempos tan difíciles como esto que se dice la pandemia. Y vamos a rezar y pedirle a Dios que se termine todo esto para conocernos más, para podernos irnos a las iglesias. Y, pues, bueno, este, te vengo a saludar a través de mi canal de YouTube y te mando saludos por donde quiera que estés. Obviamente, este canal lo tengo más bien para esas personas que están pasando por una crisis, si es financiera, si es de matrimonio, si tus hijos son rebeldes. Entonces, este, quiero ser siempre un apoyo para ti durante esos tiempos. Te digo una cosa, este, yo pasé por unos tiempos muy difíciles este, este verano pasado. Y quiero compartirlo más o menos contigo para, pues, bueno, este, para, para venir a tu lado. Si tú conoces a alguien que está pasando por esto que se llama la depresión, la ansiedad. Y noto que también, este, bueno, más bien reconozco que a veces como individuos uno tiene que ser fuerte para el otro. Y hay, yo creo que ese, hay, ese es el problema durante estos tiempos, este, y también en YouTube, a través de YouTube. Bueno, en todo caso, este canal es para todos, todo individuo que está pasando por una crisis, momentos difíciles. Y aunque no posteo todos los días, aunque a veces, este, no, no tengo idea qué postar o, o a veces, aunque uso llagas en mi, en mi lenguaje o, o mi, o a lo mejor tengo acento en mi español. Quiero que compartas este mensaje con todos esos que están pasando por una, por dificultades, ¿me entiendes? Vamos a trabajar juntos a través de cómo podemos sobrepasar, este, sobre nuestras dificultades, ¿verdad? Porque como, como, como todos somos humanos, ¿verdad? Así que, mucho gusto. Mi nombre es Lori G. Favela Ponte Real. Mi otro canal, te lo voy a, este, a denotar en este canal, Let's Get Real, ¿ok? Muchas bendiciones, para donde quiera que estés, reza por ti, y yo por ti, y te mandamos muchos saludos a través de mí, y Shiba Baby, y bienvenido a mi canal, y te veo en mi siguiente postal. Bye.